¡Hola! 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 ¿Esta es? ¿Esta es? La pospreparación Bueno, la preparación Para la fiesta Para la fiesta ¿El día del padre? ¿El día del padre? ¿El día del padre? ¿Para mañana? ¿Para mañana? ¿Para mañana? ¿Puedo ir para la cámara? ¿Dos mil? ¿La empanada dos mil, David? ¿Qué va? ¿Ruby? ¿Pueden estar todas iguales? Ah, pero una vez que yo pasé y eso se hizo... ¿Qué cuando mañana para mí me dicen? ¿Tiene uno aquí? ¿A dónde? ¿Cómo estás buscando con la panada? ¿A dónde? ¿Qué es que vale? ¡Venga! ¡Uuuuh! ¡Esto no se va a ir! ¡Tenga! ¡Cójala esa y tú ahí le da la... ¿Quedó para acá ahí no? ¡Claro está todo! No, pero igual ahí no le tocamos amarrable en el otro lado ¡Labra, labra! ¡Como más acá! ¡Claro! ¿Vamos a echar ahí la puntita de la... Sí, 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 sí! ¡La tijera de un gran lado! ¿Dónde tiene eso? ¡No hay! ¡Ah! ¿Y el doce ya viene? ¡Ay! ¡No te he hecho una peita! ¡No, mentira! ¡No te he hecho una peita! ¡No te he hecho una peita! ¡No te he hecho una peita! ¡Vamos para la cocina! ¡Miren! 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 No se salen... ¡Miren! ¡Oigan, pues no! ¡Ya dijo que voy a jugar! ¡Hola gente! ¡Del Tiktok! ¡Pero, pero, pero! ¡Asi como en brazo! ¡Un hombre está disimulado! ¡Está abandonando! ¡¿Entonces?! ¡Suscríbete al canal! ¿Era que faltaba? No, no sabía. Yo decía que agua. No, porque no. Porque si ella no se pone las pilas a mirar ni a que investigue ese chicharrón, entonces ¿qué pasa? Que ella va a caer a la cárcel y va a investigar por no haber... No va a ver qué pasó con ella. ¿Cuánto lo puede decir? Ay, pero si es tan suavemón y que me quedaba muy bien, pero que no hay un postre. Pero es que le van a tomar el video para hoy. No le tome el jabón. Olgando a ese jabón no dura un rojo. Está un video que lo ha salido usted. No le tome el jabón. No le tome el jabón. Y que esté digno, Señor, en esta tarde toque cada vida, cada mente, cada corazón. Señor Jesús. El jabón. Se ganara ese mundo y que te me hiciera a ti. Si fuera el dueño de todo y tu gobierno de ti, de ratos te gozaría.